Esos cuernos, esas orejas, debe ser la vaca ¡Noooo! ¡Lo detesto! ¡Sáquenlo de aquí! Yo no soy una vaca Yo no soy una vaca, ustedes son unas vacas ¿Ah? 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 Ok, perdónenme Un buen chiste Como en mi, vean los mimics ¡Noooo! ¡Noooo! Yo no soy una vaca ¡Digo! ¡Yo no soy una iguana! ¡Noooo! 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 Me niego ¡Me niego! Solo para crecer una ma... No se preocupe ¿Eso es lo de Kiwi? ¡Oh, yo quería la... ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¡Mírame bien! ¡Flat is justice! ¿Cómo se dice en español? ¡Flatulencia es justi! ¡Digo, no! ¡Pero no! ¡Pap! ¡Flat! ¡Pechito! Con una... Normal curvatura En el eje curvilíneo central De la zona corpórea superior Enfrente de la espalda Es bueno ¡Tatsucuchi! ¿O qué? Que yo no tenga unas grandes montañas enormes para aplastarlos No quiere decir que no pueda aplastarlos Con otras cosas Muchas gracias, muchas gracias No los voy a aplastar con nada Porque son unos lindos minucitos Yo me hago esas cosas ¡Mejor beato! ¡Heure mismo, no! ¡GOES Mixon! ¡No!